En el nombre de Jesús Que en Él nada es imposible Creo en ti, no eres hombre para mentir Quienes son tus promesas Dios, con paciencia esperaré Creo en ti, no eres hombre para mentir Quienes son tus promesas Con paciencia esperaré Este es el año de Marte Padre gracias por abrir nuestro entendimiento Señor que en este día tú nos desafíes a nosotros En el nombre de Jesús Gracias Señor porque algo maravilloso se activa En cada uno de nosotros a través de este mensaje En el nombre de Jesús Amén, amén, amén En Galatas 3 la palabra del Señor nos dice así en versículo 5 Aquel pues que os suministra el espíritu Y hace maravillas entre vosotros Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe Entonces aquí el apóstol Pablo le está preguntando a la iglesia de Galatas Que volvía a la rutina religiosa Y Pablo le dice lo hace por las obras de la ley o por el oír por fe Y se está introduciendo el nuevo sistema Que activa todo lo que es el reino de Dios Digan conmigo oír con fe Y esa es la clave oír con fe El enemigo ataca y realmente quiere confundir nuestras vidas Y viene a robar nuestra fe Porque dice que el enemigo vino para robar, hurtar, matar y destruir Y qué es lo que él roba, hurta y destruye Si él puede cancelar tu fe Entonces va a impedir que Dios Rebele sus maravillas entre nosotros Porque él pone un espíritu de incredulidad Y de duda en nuestros corazones Y dice la palabra en el versículo 6 de Galatas 3 Así dice, así Abraham creyó a Dios Y le fue contado por justicia Y ese así es lo que es muy interesante Así que quiere decir Que Abraham oyó con fe Lo que Dios le estaba prometiendo Y la Biblia dice que Dios le estaba dando Unas promesas extraordinarias Y usted va a ver que usted entra dentro de este programa de Abraham Para recibir todo lo que Dios tiene para usted Y dice en el 7 Saber por tanto que los que son de fe Estos son hijos de Abraham Porque Abraham introdujo el sistema No de la ley sino de la fe Y la fe que es la confianza En la palabra que viene de Dios a favor mío Cuando él me entrega una promesa Y yo tengo que entender que Como Abraham dice en Hebreos 11.8 La Biblia dice así en Hebreos 11.8 Que Abraham dice Por la fe Abraham siendo llamado Obedeció para salir al lugar Que había de recibir como herencia Y salió sin saber a dónde se iba Una de las cosas que tenemos que entender Que Dios nunca te muestra toda la película Salimos como Abraham siendo llamado por Dios Obedeciendo a la voz de Dios Al lugar que vamos a recibir nuestra herencia Hay una herencia que cada día Dios tiene preparado para nosotros Lo que ojo no vio, ni oído yo Ni subió a corazón de hombre Es lo que Dios preparó Pero que tenemos que hacer Como Abraham para ver las maravillas de Dios Que él tiene para adelante Siendo llamados tenemos que ser obedientes A ese llamado y salir Hay una acción que hay que hacer No nos podemos quedar simplemente Sentados en nuestras casas Entreteniéndonos a nosotros No nos podemos quedar simplemente En nuestras iglesias Encerrados entre cuatro paredes Cuando hay más de 300 mil niños Gente en la calle que se drogan Que están alcoholizados No nos podemos quedar ¿Por qué? Porque Dios nos envía a nosotros Aquí en el Paraguay, Latinoamérica Y Europa y el mundo Para transformar y hacer una revolución Es muy fácil quedarte acomodado Y dedicarte a tu propia vida Simplemente ¿Para qué vivimos? Ganar dinero, comprar un buen ato Tener una casa, tener unos hijos Y después morirte Y dejarle la herencia a tus hijos No, nosotros somos llamados Para algo mucho más grande Que una vida común y simple Somos gente llamada Para revolucionar naciones enteras En el nombre de Jesús Amén Y Dios quiere usar tu vida Como la mía Porque hubiera sido más fácil Para mí a lo mejor Más fácil entre comillas Quedarme y seguir trabajando Teniendo un MBA Teniendo un masterado En Business Administration Teniendo economía Y jugar squash cuatro horas por día Y de caminar a nadar Y jugar squash Y entretenerme a mí Y tener mis hijos Enseñar a mis hijos Y después decirle Hagan lo mismo Jueguen squash Jueguen a ustedes Entreténganse a ustedes mismos Y después muéranse Y déjenle a los otros Lo que les queda No Amén Claro que no Porque cuando Dios nos llamó Nos encontró así Nos encontró jugando Cuatro horas de squash Siendo campeones de squash Del Paraguay Ya después de haber dejado La natación Y daba gusto jugar squash Pero hoy no tenemos tiempo Para jugar squash Las cuatro horas Ya no están más ahí Pero tenemos un propósito Mucho más grande Aleluya Empezar una revolución Que va a sacudir Todo el mundo Entero Señores Europa está anclada Al sistema greco-romano Ustedes saben que El emperador Alejandro Seiscientos años Antes casi de Cristo Dice que Julio César Le entregó Roma A quien A Seús Y Seús está por todos lados Mercurio Venu Están todos lados Plagados Pero ahora El reino de Dios Aleluya Esos son dioses Que no tienen poder Y que están En todos los edificios Pero ahora La iglesia Se mueve De una manera poderosa Para traer esta revolución En el nombre de Jesús Gloria a Dios Así va a ser Esta última gran Confrontación Como dice en Zacarías El espíritu de Grecia Contra el espíritu de Sion Hay una confrontación En el mundo En el universo Y el espíritu de Grecia Viene con todas estas Plagas De cosas Cuestión de géneros Abortos Viene con todo El Lo que es La La transformación Del género humano Confundiendo A los jóvenes Y la iglesia Tiene que estar En esos lugares Y nos están pidiendo Socorro Porque en Francia Se pasó Ya en la ley Y los franceses Se levantaron Millones Se levantaron De franceses Porque no quieren Pero alguien Le tiene que enseñar Cómo hacer guerra espiritual Cómo reprender diablos Cómo sanar enfermos Cómo enseñar las palabras Cómo hacer acciones proféticas Y declarar la conversión De una nación entera Porque no es Producto de la casualidad De que todavía Nosotros estemos En una atmósfera Como esta Es porque hay una iglesia Que se pone en la brecha Y ustedes están en la brecha En el nombre de Jesús Entonces rápidamente Vamos al libro De Génesis Y vamos a ver Ahora Aleluya Génesis En el capítulo 12 Versículo 1 La palabra del Señor Nos dice así Pero Jehová Había dicho a Abraham Vete de tu tierra Y de tu parentela ¿A dónde? A las tierras Que yo te voy a mostrar Aleluya Vete De tu tierra Y de tu parentela Y de la casa De tu padre A la tierra Que te mostraré Cuando Dios le dice Vete Es porque hay que hacer Una acción Que tenemos que dar Todos Para traer salvación Para llevar la promesa Para traer la revelación Del propósito de Dios A otros Tenemos que aprender A dejar Porque si no hubiéramos Quedado en la comodidad De lo que estábamos Muchas veces Simplemente Señores viviendo Para lo temporal No hubiéramos afectado Lo eterno En el Paraguay Y usted es parte De este proyecto maravilloso Vete de tu tierra De tu parentela ¿Cuántos de ustedes Sufrieron persecución En sus casas Cuando se convirtieron? ¿Verdad? Le dijeron Que estaban locos Le dijeron Que usted Que le iba a entregar Todo tu dinero A la iglesia Que le iba a dar Tu diezmo Y le iba a hacer Para que cualquiera ¿Sí o no? ¿Verdad? Así fue ¿Verdad Fede? Le dijeron Le dijeron Cuando le transfirieron Le dijeron Le va a dar Todo a la iglesia Le dijeron Señores No todo Le dimos nuestra vida Al Señor Todo es de Él No solamente Tu diezmo Y tu ofrenda Todo es de Él Porque Él te dio Todo a vos Y a mí Y nos dio todo Y no podés negar Que vos tenés Lo que no tienen Los otros Tenés paz Tenés gozo Tenés fortaleza Tenés un llamado Tenés una eternidad Que te está esperando Y que está activada En el tiempo La promesa De sentarte a la mesa Con Rey de Rey Y Señor de Señores Juntamente con Cristo A la diestra Del Creador del Universo Eso no es un cuento Eso es realidad Eso es verdad En el nombre de Jesús Y hay una misión Que vamos a cumplir Vete de tu tierra Y tu parantela Vete porque Dios Tiene un propósito Y dice Para que Dios Nos llama En el versículo 2 Y haré de ti Una nación grande Aleluya Digan conmigo Dios Hará de mí Una nación Grande 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 Aleluya Lo que Dios Va a hacer Algo tremendo Una revolución Que nunca Se experimentó Y posiblemente En la historia Centro Familiar Se va a convertir En la iglesia Más grande En la historia De la tierra Prepárense Dios me mostró Son millones Millones No estamos hablando De 500 mil Seiscientos Estamos hablando De millones Porque nos están Dando unas estrategias Y la logística De inteligencia Y sabiduría Porque eso le pedimos Al Señor Para hacer este cambio Y transformación Y tomar la gran cosecha Aleluya Se viene con todo En el nombre de Jesús Haré de ti Una nación grande ¿Quién va a ser? Nadie Dios va a ser de vos Dios quiere hacer de vos Eso una nación grande Y te bendeciré ¿Por qué? Porque cuando Dios Va a hacer algo grande De vos ¿Qué te tiene que hacer? Te tiene que bendecir Amén Amén Digan conmigo Estoy condenado A ser bendecido Por Dios Aleluya Estoy condenado A ser bendecido Por Dios Y la envidia Se levante Señores Dios va a poner Recursos Sin límites Para hacer Lo que nos dijo Que iba a hacer Desde el Paraguay Lo que iba a hacer Desde Israel Lo va a hacer Desde el Paraguay Para el que tenga oído Que oiga Lo que iba a hacer Desde Israel Lo va a hacer Desde el Paraguay Así que prepárense Yo he visto No es casualidad Que Paraguay Fue el que le dio El último voto Para que Israel Sea una nueva nación No es casualidad Que el 14 de mayo Sea nuestro mismo Día de independencia No es casualidad Muchas cosas El Paraguay Israel Aleluya Para el que tenga oído Que oiga Y dice Engrandeceré tu nombre Tu nombre Va a ser conocido Como Abraham Fue conocido Abraham es conocido Claro que es conocido Es mi nombre conocido Y el centro familiar Conocido en Europa Si es conocido En toda Europa En este momento Ellos saben Ven y están esperando Están viendo Es conocido En Asia Si es conocido Ya estoy engrandeciendo Tu nombre Aleluya No pienses En una cajita Salí de la caja Y ve Lo que Dios Está viendo El potencial De Dios En tu vida Y dice Engrandeceré Tu nombre Y serás bendición Digan conmigo Donde me voy Soy bendición ¿Por qué? Porque cada lugar Que llegas Una célula que abrís Sos de bendición Un lugar que llegas Sos de bendición En ese lugar Yo soy bendición Para donde me voy Donde me voy Se remueve La miseria Y la pobreza La miseria Y la pobreza Se remueve Donde me voy Digan conmigo Donde me voy Se va la miseria Y la pobreza Aleluya Antes de salir Para Europa ¿Se acuerdan? Ese viernes Estuvimos con Rubén Y Juanita Y su yerno Y su hija Recorriendo todo Cateura Gloria a Dios Amén De Cateura A Europa En el nombre de Jesús A mí me da igual Cateura O Europa Pero me voy Donde Dios me lleva Y realmente No me quería ir A ninguno De los dos lados Ni a Cateura Ni a Europa Pero me voy ¿Por qué? Soy obediente Porque a mí No me gusta viajar Realmente A ella le gusta viajar No A mí no me gusta Yo le digo No No Y nos invitan Por todas partes Nos invitan Por muchos lados Y señores Pero Cateura Se convierte En un lugar De gran bendición Vayan Vayan y compren Terrenos Ya por todas Esas zonas Yo les dije A ustedes Hace tres años Les vengo diciendo Compren los terrenos En todos lados Esos van a ser Los terrenos Más caros Porque la iglesia Llegó Y ahí somos bendición En el nombre de Jesús Amén Aleluya Y dice Serás bendición Y bendeciré En el tres A los que te bendijeren Y a los que te maldijeren Yo maldeciré Así que No te preocupes Los que hablan mal de vos Dios va a hablar mal de ellos Y va a decir de vos He aquí Mi hijo Mi hija amada En quien yo tengo Complacencia Él va a hablar bien de vos A los que te maldicen Dios se encarga Vos vas a ser Lo que Dios te dijo Puesto los ojos en Jesús El autor y consumador De nuestra fe Entonces Y serás Serán benditas en ti Todas las familias De la tierra Y ahora esto Es lo que me gusta a mí Cuando Dios le dice En el siguiente versículo En el cuatro ¿Y qué dice ahí? Y se fue Dice así sencillo Dice Y se fue Dice Y se fue Abraham Me encanta ¿Por qué? Porque Abraham No empezó a calcular Tengo recursos No tengo recursos Tengo que dejar Todo lo que tenía Y no tengo que dejar ¿Qué voy a hacer ahora? Tengo una cantidad de esclavos Tengo una cantidad de esto Tengo dinero Tengo en el banco Allá en Ur de Caldea ¿Qué voy a hacer? Dice la Biblia Y se fue Abraham ¿Cuántos de nosotros Somos como Abraham? Abrí una célula Bueno Estoy calculando primero Tenemos que ir al culto No sé Mi hijo no se quiere ir Mi hija no se quiere ir Este no se quiere ir Y nos acomodamos A todos los que no quieren Y no están dentro del sistema Tenemos que entrar Señor Y se fue Abraham Así de sencillo es Aleluya ¿Por qué? Porque tus hijos Te están viendo A ver si vos estás Comprometido con Dios No estás comprometido Con Dios Ellos están viendo Si van a poder Imitarte a vos Y si estás seguro De que lo que vos creíste Es realmente Lo que Dios dijo Que iba a hacer contigo Ellos te están mirando Entienden lo que le digo Por eso dice Y se fue Abraham Como Jehová le dijo Y lo fue con él Y era Abraham De cuánto De 75 años A los 75 años Muchos de nosotros Estamos viendo Cómo vamos a terminar Y jubilarnos A ver si nos morimos bien No Ahí recién comienza Dios Para mostrar Tu gloria En tu vida Aleluya La tercera edad Es el tercer nivel Es el tiempo de oro Aleluya No planees Para jubilarte No hay jubilación En el reino En el nombre de Jesús Y se fue Abraham Era de 75 años Y se fue Mi querido hermano En obediencia a Dios Ahora Tuvo Abraham Problemas y dificultades Claro que sí El enemigo Siempre sale A tratar de interferir Lo que Dios Quiere hacer Con nosotros Entonces ¿Qué fue lo que Abraham Hizo? Se fue Abraham Ahora ¿Qué hizo Abraham Para poder activar Durante 25 años Tuvo que esperar De los 75 ¿Cuántos años Esperó Abraham? 25 años Para ver su promesa Activada Entonces ¿Cómo lo hizo? Versículo 21 Primer punto Que tenemos que entender Para activar La bendición de Dios En nuestro llamado Plenamente convencido De que era también Dios poderoso Para hacer Todo lo que le había Prometido ¿Qué quiere decir Plenamente convencido? De que todos Los que te rodean No tienen que ver Que hay duda En tu corazón Cuando tus hijos Te ven Que estás dudando Y te plagueas Y decís Ay no sé Qué es lo que pasa No sé si quiero Servirle a Cristo No sé si quiero Servirle Ellos tienen que ver Que vos estás enfocado No importa lo que venga Vos sabés Que Dios En algún momento Va a hacer justicia Y va a activar Toda la bendición Que tiene para tu vida En el nombre de Jesús Plenamente convencido Plenamente convencido Plenamente convencido Nuestros hijos La gente que nos rodean Tiene que ver Que a nosotros No nos asusta Las circunstancias No importa lo que digan Afuera Usted se tiene que Ocupar de lo que Dios Dice Y Dios dice Que vos sos su hijo Y que él va a cumplir Todo su diseño Y su propósito En tu vida En el nombre de Jesús Plenamente convencido Dice Plenamente convencido En el versículo 20 Dice Tampoco Segundo aspecto Dudó Dice Porque el que duda En Santiago Habla que es un hombre De doble ánimo Y es como la onda Del mar Ese hombre No va a recibir Que cosa Cosa alguna Dice No va a recibir nada Entonces Por incredulidad De la promesa De Dios Sino que se fortaleció En su fe Y ahí está la clave Que tenemos que hacer nosotros Fortalecernos En nuestra fe Como me fortalezco En la fe Meditando en la palabra Adorando Yendo a mi célula Viniendo a la iglesia Escuchando la palabra Creyéndole a Dios Que lo que él dijo Él lo va a cumplir Pero no tienes que dudar Por incredulidad De la promesa de Dios Sino que se fortaleció En fe Y esa fortaleza Tiene que ser Diariamente Cada uno Nosotros tenemos que tener Mínimo una hora Con Dios Una hora con Dios ¿Cuántos de ustedes Cargan su teléfono? Y lo primero que hacen A la noche Es conectar su teléfono Al cargador Todos ¿Verdad? Claro que sí Ahora ¿Cuánto más usted Que es creación de Dios Tiene que conectarse Al que le va a cargar De la unción Del poder De la gracia Y el favor Todos los días Una hora Mínimo con Dios Dios quiere estar contigo Dios quiere estar contigo Pero si vos no estás con Él Él no va a poder estar Porque no depende de Dios Depende de vos Y para eso Tienes que apartarte Para estar con Dios Para que tu fe Se nutra todos los días Meditando en la palabra El logo de Dios La sabiduría Y la inteligencia de Dios Que te nutre De la fe suficiente Para que vayas Al otro nivel Y puedas romper Todos los obstáculos Que se presenten En tu vida Porque van a venir Los obstáculos Señores Si nosotros Nos hubiéramos quedado Por lo que la gente dice De mí Y desde un principio Que nos atacaron Por orden De Roma Porque así era la orden Venía de Roma Atacarnos con todo Durante casi una semana entera A doble página En el diario Más grande de este país Señores Si nosotros Nos hubiéramos quedado Trancados En lo que ellos decían Nunca íbamos a hacer Lo que estamos haciendo hoy Y no nos vamos a detener En el nombre De Jesús de Nazaret Aleluya Dios te defiende Dios te levanta Mi hijo Mi amado Dios te está levantando Entonces dice No dudó ¿Y qué hacía Abraham Todos los días? Dice Daba gloria a Dios ¿A quién le tenías que dar? Cuando no ves Los resultados en tu vida ¿Qué haces? Te quejas Y empiezas a decir ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿O qué haces? Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Este le abre la puerta Al enemigo Para que venga A hacer un desastre En tu vida Este cierra la puerta Al enemigo Y Dios sigue activando Porque quiere bendecirte Hasta reventarte En el nombre de Jesús Aleluya Claro Cuando estás pasando Y no ves Lo que querés ver ¿Qué tenés que hacer? Fortalecerte en la fe No dudar Y darle Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Amén Viene y dice Están hablando mal de vos Ay Señor Porque si yo Vengo a trabajar Aquí para vos Señor Me están llevando Aquí de un lado Para otro No nos da ni de comer Allá No estamos yendo De un lado Para otro Gloria a Dios Gloria a Dios Señor Cosa grande Francia para Cristo Aleluya Amén Claro que sí Esas no eran vacaciones Era todo el día Tres veces por día Predicamos Uno A quince A treinta A ochenta No más de eso Porque es muy fácil Irte donde te van a bendecir Y te van a dar Una tremenda ofrenda En una iglesia muy grande Y que todo el mundo Te invita Y te aplauden Ahí mi querido hermano Todos están desesperados Quieren más Quieren ayuda En el nombre de Jesús Gloria a Dios Sí Claro que sí Entonces Dios Está levantando Una iglesia Que no le importa Lo que digan los demás Si no solamente Lo que Dios dice Y Él lo va a cumplir En el nombre de Jesús No dudó Dice La promesa Es firme La promesa Es firme La promesa Es firme Y Dios Lo va a cumplir Ahora que más Hizo Abraham En el versículo 19 No se debilitó En la fe Al considerar Su cuerpo Que estaba ya Como muerto Quiere decir Que sus circunstancias No le gobernaban A Él Las circunstancias No te tienen que gobernar Aunque su cuerpo Estaba como muerto Dije Dios me va a dar un hijo Dios me va a dar un hijo Dios me va a dar un hijo Y dice A ver Que es científico Bueno Si Dios le va a dar un hijo Vamos a hacer in vitro Vamos a hacer esto Vamos a hacer Vamos a darle viagra Vamos a darle cualquier cosa A ver que hacemos Con esta mujer No sé Y el tipo Decía Dios me va a un hijo Dios me va a un hijo Dios me va a un hijo Te van a atacar también a mí Que te importa Si te atacan Dios está con nosotros Y si Dios con nosotros Quien contra nosotros En el nombre de Jesús Nadie va a parar La obra de Dios En esta nación Paraguay se rinda a Cristo El enemigo no tiene lugar En el Paraguay Y se va En el nombre de Jesús De Nazaret Se va fuera de Francia De España De Italia Y de Europa En el nombre de Jesús Aleluya Creer a Dios Grande Grande No tengas Así tu fe Chiquitita Agrandar Por eso dice Mi querido hermano En Isaías capítulo 55 versículo 1 Dice A todos los Perdón 54 1 Mira lo que dice 54 1 Ahí va Dice Regocíjate o estéril La que no daba luz Aleluya Que tenemos que hacer Lo que no daba luz Regocíjate Dale gloria a Dios Gloria a Dios Levanta canción Dice Y da voces de que De júbilo La que nunca estuvo De parto Porque más son Los hijos de la Desamparada Que los de la Casada Ha dicho Jehová Dios va a hacer Cosa más grande Y dice en el versículo Siguiente Ensancha el sitio De tu tienda Y las cortinas De tus habitaciones Sean extendidas No seas escasa En tu fe Y alarga tus cuerdas Y refuerzas Tu destaca Porque lo que Dios Te va a dar Es grande 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 Tu empresa Va a ser grande 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 Vas a coser Para muchos Y va a ser Grande Grande Créele a Dios Tus astres Se van a ir Tus trajes Se van a ir Por todos lados En el nombre De Jesús Nazaret El Señor Te dice Que le vas a coser A lo más grande De esta nación Y le estoy hablando Al hermano que está ahí Que tiene Hacer los mejores trajes Aleluya Su empresa Se llama Saco S-A-K-K-O Y un hijo de Dios Que cose muy bien Ni en París No cosen así Ahí todo el mundo Da la salida Y dice ¿Cuánto cobrás Por el traje Y será? ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Entonces No seas escasa No seas escasa Pensá grande Dios es grande Aleluya Nosotros vivimos En un planetita Chiquitito El universo Nos pertenece A nosotros En el nombre De Jesús Por eso tenemos Que tener la mente De Cristo Y para ir cerrando Cómo hacemos esto Señores En Romanos Capítulo 4 En el versículo Dice 18 Él creyó En esperanza ¿Qué quiere decir? Cuando creemos Después la fe La certeza Es lo que espero Creer en esperanza Quiere decir Esperar en Cristo Aprender a esperar En Cristo En el nombre De Jesús Amén En el nombre De Jesús Esperar En Cristo Decirle que Aprender a esperar En Cristo Cosas grandes Amén En el nombre De Jesús ¿Qué más dice? Creyó Contra esperanza Dice Y no se debilitó Después dice Miren Para llegar A ser padre Mucha gente Conforme a lo que Se le había dicho Así será tu descendencia Ahora ¿Cuál es la clave? Lo que se te dijo Digan conmigo Todo lo que se me dijo Se va a cumplir Cuando recibís Una palabra Profética ¿Qué tienes que hacer? Activarla Y decir Esto es mío En el nombre De Jesús Lo va a hacer Lo va a ocurrir En el nombre De Jesús Y cómo hace Dios Entenderla a Dios Ser imitador de Dios Está aquí Dice En el 17 Porque está escrito Te he puesto Por padre De mucha gente Digan conmigo Yo soy Padre y madre De mucha gente Delante de Dios A quien creyó El cual da vida A los muertos Y Dios ¿Qué hace? Llama las cosas Que no son Como si fuesen No llames Lo que ves Llama lo que no ves Lo que ves Es lo que tenés Y tu circunstancia Puede cambiar Depende Cómo lo llamas Amén Llama las cosas Que no son Como si fuesen A la enfermedad ¿Qué le va a llamar? Sanidad A la miseria ¿Qué le va a llamar? Prosperidad Por eso entramos En Cateura Y ahí hemos bendecido Ese lugar Y acá se van a La gente prosperar En Cateura Van a salir Hombres y mujeres De gran importancia Para el Paraguay En el nombre de Jesús Y de aquí Van a salir empresarios Van a salir gente Bendecida ¿Pero qué? Llamamos las cosas Que no son ¿Cómo qué? Como si fuese Con los ojos naturales Es como que Ellos necesitan Simplemente Porque son miserables No son miserables Los miserables Son los que viven De la miseria La miseria Que es ser miserable Y ser miserable Que es no ser generoso Y no ser generoso Que no tener el corazón De Dios Porque de tal manera Amó Dios Que Dios dice Y tenemos que aprender A dar tu tiempo Tu oración Tu fe Todo lo que Dios tiene Al activarse Para hacer un canal Y no un contenedor Amén Entonces terminamos Con esto Dice la palabra El Señor En el versículo 16 Y por tanto Es por fe Para que sea Por gracia A fin de que La promesa Sea ¿Qué cosa? Firme ¿Cómo va a ser La promesa? Firme Digan conmigo La promesa Es firme 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 ¿Qué es? La gracia En favor de Dios No es tu obra Tuya de justicia Porque vos sos La octava maravilla Y Dios te va a bendecir No Es simplemente La gracia Y que vos Oíste con fe La promesa De Dios Entonces Sabiendo que la promesa De Dios Es firme Para toda tu descendencia No solamente Para la que es de la ley Sino también Para la que es de la fe De Abraham El cual es padre De todos nosotros Amén Entonces Vamos a ponernos De pie En este momento En el nombre De Jesús Si tenés Una necesidad Voy a pedir Que todos los hermanos Que van a estar Imponiendo las manos Pasen aquí Padre en el nombre De Jesús Yo bendigo A tu iglesia Y declaro Que la gracia El poder Y la misericordia De Dios Estarán activadas En cada uno Gracias Señor Porque en este día Declaramos Que todas tus promesas Por sus llagas Fuiste sanado Por sus heridas Dios te declara Sano Libre Y bendecido En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Que en Él Nada es imposible Su palabra Tiene poder Para que estrae La nación Con paciencia Esperaré Este es el año De mar De fe De mar Gracias por ver el video.